El Centro de Educación Inicial Han pasado más de 30 años desde que iniciamos nuestro trabajo en Cusco. Al principio, nuestro esfuerzo estuvo orientado a la organización e implementación de centros de educación inicial en los sectores populares de Cusco y actividades de promoción comunal con mujeres y jóvenes. Fundamos la Asociación Puglia Sumchis en 1981, hace más de 30 años. En todos estos años hemos desarrollado propuestas educativas en los diferentes niveles de la educación básica. Hoy, Puglia Sumchis es un importante referente para innovaciones educativas, el diálogo entre culturas y la apertura a la diversidad. Actualmente tenemos los siguientes programas. En el año 1988 se inician las actividades del Centro Educativo Puglia Sumchis. Actualmente tenemos todos los niveles educativos y más de 750 alumnos y alumnas de 4 a 17 años, provenientes de diferentes sectores socioculturales, y 46 de ellos con habilidades diferentes. El Colegio Puglia Sumchis es un referente de una educación integral, activa, intercultural e inclusiva en la región y el país. Puglia Sumchis lleva a cabo una propuesta de inclusión escolar de estudiantes con habilidades diferentes, con la finalidad de contribuir a la formación de una cultura abierta a la diversidad, que sea respetuosa y comprensiva de las diferencias. Asimismo, desarrollamos valores, actitudes y habilidades que nos llevan a ser mejores personas y ciudadanos responsables y respetuosos. A través de este proyecto queremos lograr una educación basada en el respeto de la naturaleza. Creamos conciencia de que somos parte de ella y desarrollamos habilidades y actitudes para cuidarla, conservarla y tratarla adecuadamente. Aplicamos un método propio de enseñanza del quechua como segunda lengua y promovemos la identidad cultural en niñas, niños y jóvenes entre 4 y 17 años, de zonas urbano-andinas del Cusco y del Perú. Trabajamos con docentes de escuelas rurales con niños y niñas quechua hablantes para la formulación de propuestas en educación intercultural bilingüe. Hace más de 10 años venimos trabajando con niños y niñas quechua hablantes en las comunidades rurales con el propósito de revitalizar todos sus saberes ancestrales. Durante todo este tiempo hemos planteado diversas estrategias y la estrategia que mejor resultado nos ha dado es impulsar estos programas de diplomado porque el nivel de reflexión que hemos logrado a través de estos diplomados hace que los maestros realmente repiensen el tema de la cultura y de la lengua y salgan con muchísimas ganas de hacer cosas. El 2003 se da inicio a una nueva estrategia educativa, el uso de la radio para promover protagonismo infantil, fortalecer la autoestima y la identidad cultural. Así, cuando se encienden las radios en las escuelas, ingresan los sisichakún ajpugláinim, el juego de las hormiguitas, que socializan los conocimientos comunales y la cosmovisión andina. Promovemos el Centro Juvenil Sipashuayna para adolescentes y jóvenes entre 12 y 25 años de la ciudad del Cusco. En él, los jóvenes participan de talleres artísticos, actividades recreativas, deportivas y de proyección social. También tienen un acompañamiento personalizado y grupal para fortalecer su estima, su identidad cultural y apoyarlos en la construcción de su proyecto personal y social. Todos los proyectos de nuestra asociación brindan oportunidades de formación, capacitación, talleres, cursos, pasantías y diplomados dirigidos a docentes de todos los niveles educativos y a estudiantes de institutos pedagógicos en Cusco, a Purímac, a Ayacucho y en otras regiones del país. A partir del proceso de descentralización en nuestro país, se iniciaron espacios de participación, propuesta y vigilancia democrática. Puglia Sunchis ha tenido y tiene un rol protagónico en ellos, gracias a una larga y amplia experiencia. En la búsqueda de fondos para el autosostenimiento de nuestros proyectos sociales, realizamos actividades productivas para comercializar los trabajos que se realizan en la carpintería, material educativo y mobiliario y los productos de medicina natural, pomadas, aceites esenciales, tinturas, jarabes e infusiones. Lingua Cusco es nuestra escuela de castellano como segunda lengua. A través de la enseñanza de nuestro idioma y de la realidad local y nacional, tenemos la oportunidad de conocer, intercambiar, aprender de manera conjunta y tender lazos de amistad con personas de otras culturas. Ahora, somos más de 130 trabajadores y todos los coordinadores, junto a la Coordinación General, llevamos adelante los proyectos y la asociación. Gracias a todos los chicos y chicas, a los padres y madres de familia, a las profesoras y los profesores del colegio, a las comunidades que confiaron y confían en nosotros, a los trabajadores de nuestra institución, a las personas que hacen parte de la Fundación Pugliazunchis en Suiza, a las entidades financieras y a todas las personas que apoyaron y apoyan esta labor.